En este video aprenderemos 5 acciones para evitar enfermedades. ¿Sabías que existen 5 sencillos pasos para evitar enfermedades? ¡Wow! ¡No sabía! ¡A ver, escupe, Lupe! Así es, Hugo. Al poner en práctica estas 5 acciones, podemos prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y el sobrepeso. Hay que mencionar que el ambiente personal, familiar y comunitario, influyen en nuestro comportamiento y toma de decisiones. Por este motivo, se debe de fortalecer estos ambientes. ¡Aburrido! ¡Ya vienta la recomendación, carnal! ¡Ya voy, ya voy! ¡Tranquilo, qué desesperado, Hugo! Estas son las 5 acciones para evitar enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. Número 1. Tener actividad física. Esta nos ayudará a mejorar nuestra capacidad pulmonar, la absorción de nutrientes al momento de comer y también nos ayudará a disminuir el estrés. Número 2. Alimentación saludable. Esta nos ayudará a favorecer nuestro sistema inmunitario. Además, nos ayudará a evitar la obesidad y a mejorar nuestro ánimo. Número 3. No consumir alcohol o tabaco. El evitar su consumo nos ayudará a evitar enfermedades respiratorias. También evitaremos el cáncer y la presión arterial alta. Número 4. Tomar 2 litros de agua al día. El tomar agua nos ayudará a mantenernos hidratados, además de eliminar toxinas y ayudarnos a mantener un peso saludable. Número 5. Dormir bien. Cuando dormimos bien, ayudamos a mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestros órganos. Además, también nos ayuda a evitar el sobrepeso y la aparición de estrés. Número 5. Como ves, estas sencillas acciones pueden mejorar nuestra salud y ayudarnos a evitar enfermedades. Ya estás peinado para atrás, hermanito. Ahora sí prometo que me voy a cuidar por la virgencita de Guadalupe. Hugo, esa no es una buena alimentación. Chale, carnalito. Ya me cayó la voladora. Te pasas. Recuerda explorar el canal para ver más contenido interesante. Ahora ya sabes 5 acciones para evitar enfermedades. Espero la información te sirva mucho. Recuerda que aprender es increíble. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.